¿Qué es lo que tenemos? El hospital de Calahorra y la Consejería de Salud y Servicios Sociales se quieren sumar a la Semana de la Verdura, las Jornadas Gastronómicas de Calahorra, ya en la 18ª edición, 18 años celebrando estas jornadas y el hospital en los últimos años se suma a esta actividad porque sin ninguna duda consideramos que promover el consumo de la verdura de Calahorra es promover un hábito saludable como es el de una alimentación adecuada muy importante para la salud de las personas y por tanto para la calidad de vida. En este caso lo hacemos con la cooperativa del Raso que nos ayuda a poner este stand para que se puedan ver estos extraordinarios productos que se ven manteniendo toda la semana, con la sociedad de producción de champiñones y setas de La Rioja y con el Consejo Regulador de la Producción Agrícola Ecológica que van a colaborar a mantener la exposición de fotos, a mantener estos productos que se puedan ver aquí y además a tener unas actividades especiales en el hospital relacionada con el hecho de la verdura, las jornadas gastronómicas de la verdura y esa alimentación saludable. Estamos teniendo una actividad con distintos colegios, son casi 600 los escolares que van a pasar por el hospital donde se les da una charla sobre alimentación, donde pueden ver la cocina del hospital, cómo elaboran los menús que por cierto esta semana son menús, como les decía también, donde la verdura tiene un protagonismo especial y también en la cafetería del hospital. Estos chavales van a tener una charla dada por los pediatras sobre alimentación, verán la cocina y después tendrán un desayuno donde también la fruta va a quemar de una manera importante. Por otro lado, mañana hay una caja de hoja, se tiene una jornada en la que distintos profesionales del hospital van a hablar sobre la diabetes y también la importancia de la alimentación en la diabetes y luego, como les decía, ese protagonismo que van a tener las bebidas. La tienen siempre, pero esta semana de una manera especial en los menús que van a tener los pacientes ingresados y también en la cafetería del hospital. Gracias.